Un proyecto avanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, refiere a la posibilidad de tramitar las tarjetas UV en las agencias de lotería de la provincia de Buenos Aires. La idea presentada por el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Consejo, Fabián Lugli, cuenta con el apoyo de todos los arcos políticos del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que es cada vez mayor la demanda para obtener el plástico del sistema único de boleto electrónico y con estos nuevos puntos de venta se facilitaría la obtención de la misma. Al respecto, los platenses que viajan en los colectivos de la ciudad opinaron. Todo lo que facilita los trámites siempre es bienvenido. ¿Ustedes fue fácil obtenerla? Sí, 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 a mí me fue muy fácil y la recarga también. ¿O la recarga también se maneja sencillo? Sí, sí, muy fácil. Ha sido un implemento que ha ayudado un poco al viaje, ¿no? Yo creo que sí, 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 sí. Sí, sí, yo vine acá al correo y la retiré enseguida. ¿Le parece positivo que se haya aprobado la ley para que haya más lugares donde obtenerla? Sí, me parece bien. ¿Necesita la gente que todavía no la obtiene por ahí más facilidades? Sí, sí, que tenga más facilidades porque falta gente que no tienen todavía. ¿Y para la recarga usted se maneja tranquila? Sí, 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 yo voy a un kiosco ahí en 32, voy, cargo y rápido. Sí, sí, donde más lugares haya mejor. ¿A vos te fue, resultó fácil obtenerla? Sí. ¿Y para la recarga te manejás también con cierta facilidad? Sí, yo cargo en Citibel, soy de Citibel y cargo allá y no tengo problema. ¿Encontrás la buena donde recargarla fácil? Sí, me cuesta por ahí acá en La Plata, me ha costado que he tratado de cargar y no he podido, pero en Citibel sí no tengo problema. ¿Crees un implemento que al usuario le ha caído bien, que le ha tenido respuesta? Y yo creo que sí, porque es muy cómodo, es muy cómodo tenerla, así que el tema de las monedas era un problema terrible, así que con el tema de la tarjeta creo que se facilitó mucho todo. Gracias. 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 Gracias.